Buenos días, Cachuli. Un día poco habitual aquí en la zona de Murcia, por la verdad. Hoy es uno de esos días, uno de esos sábados que cuesta trabajo levantarse. ¿Por qué? Porque mira cuesta el tiempo. Está el tiempo que amenaza lluvia y aquí no estamos acostumbrados a que no llueva. Entonces pues nada, acabamos de desayunar, estamos preparándonos todas las cosas para salir y nada, con la incertidumbre de que el tiempo ha dado lluvia, de momento no está cayendo nada, pero bueno aquí estamos mirando al cielo a ver lo que pasa. En principio pues bueno, vamos a hacer la salida normal, vamos a salir en montaña, a hacer unas dos o tres horas, por ser los senderos de aquí de la zona y nada, esperemos que no nos sorprenda la lluvia y que nos deje hacer nuestro entrenamiento del sábado. Nos llevaremos chubasquero y tal, todas nuestras cosas. Si nos sorprende la lluvia por ahí arriba, pues bueno, bajaremos lo más pronto posible, lo más rápido posible y nada, si nos deja por lo menos hacer algo esta mañana y si no, por lo menos entremos y haremos el extraño en el rodillo. Y ya está, ya hemos tomado el desayuno, fuerte, como siempre, como es habitual para la salida de los fines de semana. Y nada, a coger la bicicleta, a las pedales, a pasarlo bien. Cachuli, venga, ahora nos vemos. Hasta luego. Sí, Cachuli, está empezando a llover. Son cuatro gotas, hasta nos vienen bien. La verdad, que todos los días se puede aprender una lección. Y yo hoy pues, me estoy aprendiendo una. ¿Por qué? Aprendernos a no adelantarte a acontecimientos o prejuzgar las cosas. Porque, ayer, viendo el tiempo, nada que va a llover, que esto, que lo otro, nos quedamos, quedamos luego. Al final, te puedes perder un día. Precioso también se puede decir como este, porque al fin y al cabo es un día diferente. Aquí estamos acostumbrados al solecico y a todo, pero también da gusto disfrutar de la montaña de esta manera. Tublada, con estos colores grises, con esta pequeña lluvia, que moja pero no hace daño. Al contrario, de momento, veremos a ver. La verdad es que nos caiga, que nos caiga ahora un chaparrón de la leche. Vamos a hacer. También, también, también da gusto disfrutar de la lluvia en el monte, metido en ella, metido entre las nubes. En vez de estar en el sofá sentado, viendo caer la lluvia tras el cristal, allí uno la siente y la vive. Lo disfruta. Y luego ya llegaremos, nos pegaremos la ducha y nos pondremos calentitos, pero lo hemos disfrutado. Y luego, ¿qué quieres que te diga? Lección aprendida de hoy. Y aparte, viene el reto del día, hacerle frente al mal tiempo y disfrutar de la montaña. Mira, mira que viste. Precioso. A mi, pues me encanta. Los días nublados, me encanta. Son días diferentes. No estábamos nublados, a ver. Y hay que disfrutarlos de igual manera. Que también se pueda. A ver si ahora nos cae una de la leche y tienen que venir a rescatarnos, pero no. No creo que esto se convierta en el arca de noche. Bueno Cacholi, sigo disfrutando de este día de lluvia y sigo consiguiendo mi mini reto. Y ahora, subido este puertecico, me voy a tirar por esta seta disfrutando. Para abajo. Chicos, comemos ahora. Muchas gracias. Bueno cachulis, yo os presento uno de mis sitios favoritos, uno de los sitios donde normalmente siempre me suelo parar si voy solo porque bueno si se pudiera subir aquí más a menudo aquí solo se puede acceder o viene en bicicleta o viene andando, esto a mí me encanta, los días de sol, los días que está despejado se ve hasta el mar, los días de nubes pues se ve así, se ve de esta manera, no sé, esto es un sitio para mí, a mí me encanta, me encanta este sitio, bueno al final el tiempo, la lluvia ha sido agradecida con nosotros nos ha llovido un poco, hemos hecho la bajada de la senda y ya se ha puesto y ya no está lloviendo, no ha dejado de disfrutar y nada mira nos deja disfrutar de este paisaje, a mí este sitio es que me encanta, es uno como he dicho uno de los sitios favoritos, esto es por lo que nos hace disfrutar de este deporte, como siempre suelo decir a esos que luego nos dicen, es que estáis obsesionados con la bicicleta, que no sé qué, que no sé cuántas, que no paráis pues esto es lo que hacemos, disfrutar del paisaje, nos gusta la montaña, nos gusta disfrutar de todo esto pues eso, los que dicen eso, pues eso que se lo pierden, porque esto está aquí para todos, no solo para nosotros nosotros sufrimos, disfrutamos, o sea, sufrimos en la bicicleta, sufrimos encima de la bicicleta, entrenándonos y tal pero también nos podemos llevar estas pistas y disfrutar de todo esto, que en realidad es lo que hacemos podemos mezclar deporte, con ocio, con diversión y con todo esto, todo sacrificio tiene su recompensa vale, el sacrificio que nosotros hacemos, o los... el sacrificio, o... lo bueno que tenemos, es que tenemos una motivación para hacer cosas siempre hay que motivarse para algo, para los días como estos, de lluvia, de mal tiempo, salir entonces, pequeñas motivaciones, como retos que te propongas yo creo que es importante para poder salir y divertirte también, pues, con este reto a larga distancia o a corta distancia como alguna carrera, o varias carreras a lo largo del año en las cuales, pues, tú quieras llegar con un estado de forma, en condiciones y entonces, pues, te hagan, a lo largo de las semanas, pues, motivarte para poder conseguir tu objetivo tener ese reto por delante, es lo que te va a hacer que en los días de lluvia por salir, levantarte de la cama, salir, estrenar y disfrutar y no perderte un día como hoy, que, aunque está nublado, pero es un día precioso un día maravilloso como tu cualquiera y ya está, cachuli, que esto es lo que hacemos disfrutar de la montaña y ah y ah y y y Gracias por ver el video. 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 Hasta luego del video, postrata del video de ayer, cachuli. Bueno, ayer estuvimos retando al tiempo, al mal tiempo. Y hoy domingo también estamos retando otra vez al mal tiempo. Pero aquí, en este deporte, hay que contarlo todo. Hay que contar lo bueno, lo que disfrutamos y hay que contar lo malo. Y lo malo es que puede pasar lo que me va a pasar a mí hoy. Mira cómo voy por aquí, andandico. Si me veis, muy bonitos todos los almendros, pero me cago en todo. ¿Por qué? Me cago en todo porque estoy a más de 50 kilómetros de casa, con la bici de carretera hecha un cisco. Mira cómo llevo los radios. Mira cómo llevo los radios. Me faltan 5 radios que se han metido y yo no sé lo que ha pasado. La segunda vez que me pasa, yo ya no sé qué voy a hacer. La verdad, estoy un poco cabreado. Pero bueno, ya está, esto es lo que pasa. Es lo que te puede pasar. Quedarte tirado a 50 kilómetros de tu casa con la bicicleta. Y ahora llamando para que vengan a por mí. Pues nada, chicos. Esto es lo que hay. Así terminamos el fin de semana. No del todo más. Bueno, espero que tengáis más suerte de la que yo he tenido este fin de semana. O el final de semana. Y nada. Que tengáis buena semana. Y el sábado que viene más. O el fin de semana que viene más. Vale. Hasta luego. Bueno, cachuli. Ya viene mi cachuli. Tres a por mí. Aquí estoy esperándolo. Ya en una zona más o menos que no que se me pueda localizar. Y ya está. ¿Qué quería decir? Que la verdad que también el día como estos que he hecho una putada. La verdad es una putada lo que me ha pasado. Quedarte tirado. Pero bueno, también te das cuenta de los valores que tiene este deporte. Yo no sé la cantidad de ciclistas que se han parado. Para preguntarme qué es lo que pasaba. O si necesitaba cualquier cosa. En fin. Que es muy bien. Porque esta es una zona muy transitada por ciclistas. Y la verdad que muy agradecido. No sé cómo darle las gracias a todos los que me han mostrado su apoyo. Y nada. También alguna persona mayor que quería incluso echarme la bicicleta en el coche. Y nada. Y darle las gracias también a mi cachuli. Que viene a por mí. Que haría yo sin ellos. La verdad. Mi cachuli tres. Y nada. Que ya está. Que esto se lleva al taller. Se arregla. Ya nos olvidamos de lo ocurrido. Y a seguir estrenando. Y la semana que viene nos quitaremos la espina esta que se nos ha clavado. De no poder terminar lo que es el estrenamiento. Vale cachuli. Así es que a seguir disfrutando. Y que nada nos impida hacer ciclismo y disfrutar. Que esto puede pasar el coche en vueltos. Mira cachuli. Buen fin de semana. Ya está aquí mi salvación. Ya está aquí mi salvación. Ya está aquí mi salvación. Cachuli, ¿eh? Gracias por salvarte. ¡Sube! ¡A ver, tío! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! No tienes nada que decir. La cerveza. Vamos a tomar una cervecita ahora mismo. ¡Venga! 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 ¡Venga!